Este es un breve informativo de su noticiero TDS. Desde nuestro estudio central agradecemos a San Miguel y Oriente, así como también a Santa Ana y la zona occidental por sus reportes. La ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Lina Paul, llegó a las oficinas de la Fiscalía General de la República para presentar un aviso por el caso de contaminación ambiental de mexicanos. Debido a la acumulación de basura en las calles de dicho municipio, el aviso interpuesto va dirigido en contra de la Alcaldía de Mexicanos por los problemas de desechos sólidos que se han registrado en los últimos días. La titular del Ministerio de Medio Ambiente ha pedido a la Fiscalía que investigue quiénes son los responsables de la acumulación de la basura y también indagar por qué la comuna no recolecta los derechos sólidos. En diversas calles del municipio pueden observarse los promotorios de basura. Habitantes de la zona han denunciado la situación de insalubridad. Los diputados del FMLN calificaron hoy de retrógada y perversa la propuesta de los alcaldes de oposición de prórroga, la entrada en vigencia de los consejos plurales, quienes piden que sea hasta mayo del 2018 y no a partir del próximo año. Los parlamentarios del partido... Este fue un breve informativo de su noticiero TDS. Siga con nuestra programación regular.